Durante esta semana tuvimos elecciones en nuestra universidad para elegir a las autoridades, rector y vicerector respectivamente, pero también para elegir consejeros superiores y directivos por el claustro estudiantil y también representantes de los centros de estudiantes, ¿no Marcelo? Exactamente, Vanessa y un condimento muy especial le han puesto en realidad las organizaciones estudiantiles a estos comicios porque como decía Vanessa, más allá de las cuestiones de los órganos de gobierno, los centros de estudiantes también le han agregado algo de emoción respecto de los resultados que se han obtenido. Y tenemos el agrado de tener aquí a los representantes y ganadores de estos centros de estudiantes, nos acompañan en la tarde de hoy Piera Fernández en representación de Franja Morada, ganadores del Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas, también Camila Vicente, presidenta de la Federación Universitaria, representante de Dinámica Estudiantil, e Isaías Bataglia, que ha ganado el puesto, el cargo de consejero superior por Distrito Único. Así es, bueno, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por el aguante, por las cuestiones del martizo neumático, gracias. Hoy va a quedar como anécdota. Exactamente. Bueno, en primer lugar, alguno de ustedes nos puede comentar cómo ha vivido, empecemos por Piera, que luego de 15 años aproximadamente, han vuelto a tener la representación de un centro de estudiantes. Sí, exactamente. La verdad que todavía muy emocionados, intentando imaginar de qué se trata. Creo que no caemos todavía en la idea, pero muy contentos, muy contentos. Ayer, distintas generaciones que han estado en la Franja nos han llamado y nos han acompañado y hemos visto, bueno, el esfuerzo que hemos puesto, sobre todo en estos últimos años, para lograr este objetivo, así que muy felices, muy, muy felices. ¿Por qué gana la Franja en Humanas Piedras? Bueno, yo creo que fundamentalmente por el trabajo que hemos venido realizando, por la innumerable cantidad de actividades que hemos hecho para los estudiantes, porque hemos estado muy cerca de ellos, acompañándolos con cada problema, con cada necesidad, defendiendo sus derechos en las distintas instancias. Hemos estado en las aulas, cursando con ellos también. Creo que eso dio sus frutos también. Más allá de, bueno, de este estado en el que está el espacio independiente, que también ha modificado la coyuntura electoral, creo que hay mérito, digamos, por parte de la agrupación en el trabajo hecho también. Bueno, justamente mencionabas el hecho de que ha cambiado este escenario político. En este caso, Franja Morada asume la representación del Centro de Estudiantes de Humanas, luego de haber perdido la federación universitaria con el espacio independiente hace 15 años. Y por parte de Dinámica Estudiantil comenzaron ganando la federación universitaria el año pasado, y este año algunos centros de estudiantes. Sí, ¿qué se siente? Se siente muy lindo, creo que es lo mismo que dice Piedra, es fruto del trabajo de mucho tiempo, de cosas que venimos haciendo en todos los centros que tenemos, y bueno, que nos llevó a tener la federación, ser la representación de toda la universidad, de todos los estudiantes, y bueno, y ayer haber tenido la buena noticia de volver a tener el Centro de Económicas para nosotros, tener cuatro centros de seis, nos consolida, nos genera, nos forma como un grupo muy confiado, pero a su vez con muchas más responsabilidades y con mucho más compromiso de nuestra parte, con muchas ganas de trabajar. Bien, Isaías, respecto del Distrito Único, que en tu caso te tuvo como ganador, ¿qué es lo que significa poder asumir esa representación en nombre de todos los estudiantes universitarios con relación a ese compromiso social que debe tener precisamente un integrante de la comunidad educativa cuando se trata de una universidad pública? Bueno, en primer lugar, muy agradecido, en realidad fuimos lista única, Dinámica Estudiantil fue lista única en el caso del Distrito Único, pero más a lo de eso, asumiendo el compromiso de representar a todos los estudiantes y estar esa banca siempre cubierta en el Consejo Superior, creo que es algo que como parte dinámica siempre respetamos, intentamos llevarlo a muerte, es de que representar a los estudiantes y estar en esas bancas que, bueno, ellos confiaron en nosotros, y bueno, este año tenemos la visión de poder presentar varios proyectos dentro del Consejo Superior, y bueno, en seguir trabajando en conjunto, en este caso el Consejo Superior va a estar formado por cinco representantes de Dinámica Estudiantil y bueno, un representante de la Franja Morada, así que bueno... Hay casi una similitud con los centros de estudiantes, diría. Sí, clásica. ¿Y cómo se llevan entre ustedes, entre las agrupaciones durante esta campaña electoral, teniendo en cuenta que hoy tienen la amabilidad de venir todos juntos a esta entrevista? No, yo sinceramente, bueno, con Camilo lo hemos hablado, ella sabe que tengo un profundo respeto hacia su persona, en lo personal, pero también con las agrupaciones, bueno, yo en particular estudio Ciencia Política, en mi curso cursamos de Dinámica, del Espacio, del Frente de Izquierda, de que seamos libres, si no nos llevamos bien entre nosotros, digamos, es un problema. Creo que más allá de las diferencias políticas, es una definición y es una actitud y es una postura política el respeto hacia el otro. Y creo que por lo menos en mi caso personal, el vínculo que he tenido con el resto de las agrupaciones siempre ha sido excelente. Vos recién, Piera, mencionabas que esto también es el resultado de muchos años de trabajo y alguna vez hemos charlado con el Nico Lepori, cuando estaba solo en su mesita frente al comedor, y bueno, el tipo siempre firme, junto, por supuesto, con un equipo y un grupo de estudiantes que también pertenecen a la agrupación. Ahora, ¿hasta dónde crees, y siempre respetando el trabajo de la Franja Morada, pero digo, ¿hasta dónde crees que influyó la toma de la universidad para que en humana se dieran los resultados que finalmente ayer conocimos? Me va a costar hablar porque cuando decís lo del Nico me emociona mucho. Yo creo que el tema de la toma influyó mucho más en lo que fueron las elecciones de federación del año pasado. Me parece que las elecciones de este año ya fue distinto el escenario de alguna manera. Creo que ahí sí se puso en valor, de alguna manera, el trabajo de las agrupaciones, la presencia. Creo, en este sentido, y tengo que ser honesta al respecto, que la toma influyó en, de alguna manera, la militancia o el grupo que tenía la espacio independiente. Y que por eso quizás ellos hayan bajado el nivel de participación o haya estado cerrado el centro de estudiantes, porque también hay que decirlo, durante todo el ingreso. Y ahí estuvimos nosotros abajo del árbol, digo. Creo que ese fue el impacto al fin y al cabo. No tanto lo que sucedió el año pasado en la toma, que digo, sí, quizás en el año pasado fue mucho más influyente. Este año creo que es el trabajo y la necesidad de empezar a transformar, a que se trabajen en los proyectos, a que se discutan los planes de estudio, a que se avancen en garantizar los derechos de los estudiantes. Camila, la misma pregunta para ustedes. ¿Creen que influyó la toma en la decisión de los estudiantes? Yo creo que la toma fue un proceso, un momento, que no sé si influyó en la decisión de decir voto de un color o voto del otro, sino en estar en esto del compromiso de participar. De decir, bueno, sabemos quiénes son los que nos están representando. En el caso, cuando a nosotros nos tocó ganar federación, nosotros somos una agrupación que hasta ese momento veníamos sumamente firme en varias facultades. Y creo que si bien el estudiante dijo, no me están representando, sé a dónde tengo que ir. Sé a dónde votar para tener esa representación en la federación y para tener mi universidad abierta y poder venir a estudiar. ¿Influye? Sí, a la hora de decir, vamos a tener más compromiso, vamos a ir a votar. Que, por ejemplo, un caso común en agronomía, siempre se votaban 300, venían a votar 300 personas. Cuando se votó FURC, fueron 600, 700 personas solo de agronomía. Entonces, influye en el momento de decir, me comprometo y voy a votar. A la hora de la decisión, creo que fue ver en ese momento cuál era la agrupación que realmente los representaba y realmente estaba queriendo tener una federación de todos los estudiantes y para los estudiantes. Al respecto, te pregunto, ustedes cuando comenzaron la conducción de la federación universitaria mencionaron que no tenían relación directa con ningún partido político. Ahora que transcursan esta conducción, ¿tienen afinidad con alguien? No, nosotros siempre seguimos igual. Colo, no sé si querés aportar, pero no tenemos partido político. Sí, no, perdón. Nosotros somos una agrupación que hace 10 años, 11 ahora, que está acá en la universidad, solamente en esta universidad, y nos unen un valor y un hecho común que es los estudiantes y nos movilizamos por los estudiantes. Así que no. Sí, no. O sea, Dinámica nace porque una fotocopiadora no andaba bien en Económicas y Dinámica va a ser siempre de los estudiantes, de los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto y que me parece lo más importante para nosotros. Por eso es que somos tan genuinos al momento de representar sus intereses y sus derechos. ¿Los han tentado, convocado, llamado de alguna agrupación político partidaria alguna vez? No, por lo menos a mí no, pero... No, en mi caso no y creo que es... No, creo que nunca. Nunca ha pasado porque somos... A ver, siempre somos muy concretos cuando decimos no tenemos ningún partido político, no tenemos ninguna cabeza pensando. Somos varias cabezas que se juntan y piensan todas. Tenemos un millón de diferencias, pero siempre es muy valorable y nos genera mucho orgullo de poder decir que tenemos grandes ideas adentro, son ideas diferentes y en esa heterogeneidad siempre sale lo mejor. Piera, ¿qué opinás vos cuando la Franja Morada tiene una relación de pertenencia, de composición, con la Unión Cívica Radical? Bueno, sí, digo, nosotros explícitamente hacemos referencia a nuestra pertenencia al Partido Radical siempre con autonomía. Digo, cuando el partido, siendo el gobierno de turno, se equivoca, sobre todo cuando se equivoca en el ámbito de la educación pública, ahí va a estar la Franja para denunciarlo en la primera línea, digo. Y eso también en la toma de decisiones, digo. Formar parte de la Unión Cívica Radical creo que es un valor y un principio ideológico que a uno lo compromete y lo postura de alguna manera frente al mundo, ¿no? Y sobre todo cuando uno piensa en la universidad, digo, la pienso ideológicamente desde este lado. Pero sí en la toma de decisiones, siempre manteniendo la autonomía, ¿no? Bien. Mencionabas la política educativa, la situación nacional. En pocas palabras, hoy, ¿cómo lo ves al gobierno de Macri en relación precisamente a estos puntos? Como lo vemos todos, creo que... Terrible, ¿no? Hay otra palabra para utilizar. Y lo hemos sufrido, digo, en carne propia. Creo que el desfinanciamiento de la universidad, sobre todo el año pasado, cuando se dio el proceso de la toma, demostró que estaba siendo muy fuerte. Y creo que el movimiento estudiantil tiene que empezar a pensar nuevas estrategias para combatir de alguna manera ese desfinanciamiento. Y bueno, ahí va a estar la Franja. Camila, ¿coinciden con esa visión? Sí, sí. Respecto de la política nacional, digo. Respecto de la política nacional, sí. Y no solo, o sea, vemos que es bastante amplia respecto a lo que es la educación pública, bastante desastrosa, está mal. Creo que la universidad siempre viene en las cosas de la nación un poquito más retrasada. O sea, la consecuencia llega un poquitito más retrasada. Y este año, realmente, vamos a estar percibiendo, más que nada, la crisis, este ajuste que estamos teniendo, ¿sí? Si bien los otros años uno lo podía, no sé, a ver, por saberlo de que uno se junta en la asamblea universitaria, estar en las comisiones de presupuesto, de siempre interesarnos e ir a rectorado a pedir que nos muestren las cosas. Creo que este año va a ser mucho más crítico que el año pasado. No solamente hablando respecto a que la universidad aumentó muchísimo. O sea, la universidad, uno, el servicio sigue siendo el mismo, pero la prestación es mucho más cara, ¿sí? De pagar 500.000 pesos de luz, terminamos pagando 1.300.000 o más, ¿sí? 300.000 pesos. Entonces, eso coincidimos todos en que este año, más que nada, año electoral, año conflictivo, año donde vamos a escuchar muchas propuestas, muchas visiones, pero la educación pública me parece que sigue estando, no ni siquiera, en un segundo plano. Vemos, Marcelo, que los chicos tienen una opinión formada porque en estos días de elecciones en la universidad se estuvo debatiendo si había una apatía por parte de los estudiantes en su participación o en conocer a los candidatos, informarse sobre lo que estaba ocurriendo en la universidad. Por eso los vamos a invitar a ver un tape que tenemos en pantalla, ¿sí? Vamos a escuchar, en la semana previa nosotros hacíamos una entrevista a los candidatos a rectores y ellos opinaban sobre la participación estudiantil. Vamos a escuchar sus palabras y luego los chicos les van a responder. Creo que es un momento también de aprendizajes para quienes hoy están a cargo de la federación y estos momentos electorales también sirven para esos aprendizajes y creo que esto es lo bueno que tiene la universidad, ¿no? La posibilidad de que puedan surgir nuevas agrupaciones, nuevas propuestas políticas para llevar adelante desde lo estudiantil y por supuesto también desde ahí desde lo que se pretende institucionalmente como universidad porque obviamente todos tenemos una pretensión y un objetivo de lo que queremos de la universidad. Así que estos momentos me parece que son buenos, pero sin duda una instancia fundamentalmente para los estudiantes de aprendizaje. Sí llama la atención el estado actual hoy en los jóvenes, un poco la despreocupación en estos momentos políticos, que sin duda hay que seguir trabajando de manera de generar ese interés que necesitamos que tengan para que sean personas activas dentro de la actividad política universitaria. Yo creo que las elecciones las mueven mucho también el estudiantado. Cuando el estudiantado está presente, creo que hay menos militancia, yo creo. Yo lo veo por ese lado y uno lo piensa que rico sería tener este tipo de discusiones no preelectorales, sino que la universidad esté más despierta todo el tiempo, ¿no? Esa es una sensación que a uno le queda. Bueno, aclaramos que en las entrevistas a los candidatos a rectorado les preguntábamos sobre el panorama general de la universidad y siempre la militancia estudiantil tiene mucho peso en las elecciones de rectorado. En este caso, ellos mencionaban que veían que la participación estudiantil tal vez no estaba tan activa, ¿sí? Que destacaban los procesos de diálogo con los estudiantes que tienen que estar en todos los procesos, no solamente antes de las elecciones, pero los veían un poco apagados. ¿Ustedes opinan lo mismo? No, no. Por favor. Yo voy a disentir. Yo no opino lo mismo. Yo creo que el estudiantado, como en su momento, esperó elecciones de federación, creo que hoy esperó elecciones de consejo, de centros y también de rectorado para ir y poner su voto, para ir y dar a conocer su decisión o su idea, ¿sí? Creo que está mucho más activo después de la toma. Creo que no es un claustro que podamos subestimar. ¿Sí? Cuando muchas veces a nosotros nos decían por qué la federación no se para al lado de un candidato. Ni yo ni ninguno de mis compañeros subestima a ninguno de nosotros. No hay chance de que nosotros nos creamos un puntero político para decirle a un compañero nuestro a quién tiene que ir a votar. Porque cada uno, como digo, está activo y tiene su pensamiento crítico respecto a quién va a ir a apoyar. Y cada uno tiene que ser libre de esa decisión. Así que yo, diciendo, yo sí los veo activos, sí los veo interesados. Por ahí sí, cuesta más el tema de la militancia, cuesta más de que vengan a participar de los centros. Nosotros estamos conformando grupos muy lindos. La verdad, hay gente que se está involucrando. Así que, por mi parte, mi visión personal es que sí está activo y sí está interesado. Sí, yo tengo el mismo punto de vista. Me parece que los estudiantes en este momento, a lo mejor, de parte, subestima el rector, no sé cómo decirlo, que se subestima a la participación estudiantil, pero no es así. Los estudiantes no necesitan de nuestra visión o de la conducción que le dé una visión, sino que somos críticos y somos capaces de poder analizar la situación, las propuestas que presentó cada uno de los candidatos y poder llegar a una decisión en el cuarto de oscuro. Sí, la idea no es confrontarlo a los claustros, pero nos gusta esto de contraponer las ideas, de ver qué opina uno y qué opina el otro, para que todos puedan defender su postura. Piera. Sí, es muy complejo el tema, la verdad, porque lo pienso desde lo teórico, lo pienso desde distintos lugares, ¿no? Yo, digamos, vengo de mi militancia desde el secundario, desde el colegio secundario y siempre fue como un discurso muy instalado el tema de que a la juventud uno le interesa la política, que a la juventud uno se mete. Y mi experiencia personal durante el trayecto de mi vida ha sido absolutamente la contraria. Y hoy en la universidad también tengo que considerar que no veo lo mismo. Veo que los estudiantes justamente están, si bien con nuevas formas, que también creo que de alguna manera los que estamos del otro lado, digo, los que estamos dentro de la militancia y empapados de la política, tenemos que pensar cómo transformar de alguna manera nuestras técnicas de militancia o qué es lo que hacemos, pero que los estudiantes están, están conversando, están pensando, están participando, están viendo, hablando de quién ganó. Recién vengo de tomarme unos mates con unos amigos de ingeniería y sabían todas las propuestas de todos los candidatos a rectores. E inclusive, durante los días de elecciones, cuando los chicos preguntaban, che, yo no escuché ninguna propuesta de ningún candidato a Ralford. Digo, ahí también hay que hacerse cargo del otro lado, porque también hay que ver la responsabilidad que tiene uno como candidato si no hizo llegar sus propuestas, sus discursos, su participación, sus motivaciones al estudiantado. Creo que debe ser recíproco de alguna manera. Bien. Estamos llegando casi al final, como siempre les agradecemos la participación, la presencia. No digan por quién, pero la pregunta es cortita. ¿Está decidido en caso de que haya segunda vuelta a quién van a votar para rector y vice? Yo sí. Yo también. No, yo no. No, está bien, está perfecto. Hay que pensar un poquito más. Bueno, perfecto. Pero están dispuestos a dialogar con quien sea el ganador. Sí, por supuesto. En el caso de poder establecer algunas acciones conjuntas entre el rectorado y las agrupaciones estudiantiles. Por supuesto. Siempre. Siempre abiertos. Siempre estamos abiertos. Sí, luego. Bueno, bueno. Eso coincide. Gracias de nuevo. Felicitaciones por los resultados que han obtenido en estos comicios. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Así llegamos al final de la entrevista con la participación de los estudiantes. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más programa.